Le revisas el celular a tu vato, se lo revisas porque no confías en él, ¿verdad? ¿Por qué no confías en él? Porque sabes cómo es de cabrón, ¿verdad? Que tenía un chingo de viejas antes de ti, incluso hasta a tus mismas amigas les llegó a escribir, tirarles el pedo y qué onda. Le conociste varias mamadas cuando andaban desde el principio de novios, andaba quedando con tres, cuatro. Otro, salían fotos, te venían a contar que lo vieron, y todo eso lo pasaste por alto, hoy estás con él, ¿sí? Pero no estás a gusto y le tienes que revisar el celular para ver si ya cambió o no cambió. Pero casi siempre encuentras alguna pendejada nueva que hizo hace poco, siempre. Y entonces dice uno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? No. Bueno, ¿le vas a contar a todo mundo que le encontraste pendejadas? Sí. Y le vas a contar a todo mundo que le encontraste pendejadas pero no lo dejaste y que va a pensar. ¿Cómo te vas a sentir tú? Entonces yo digo, digo, yo digo, cada quien es muy subida, ¿verdad? Porque pues ahí vale, uno dice pues qué. Pero bueno, ¿pa' qué checas? ¿Pa' qué? Mejor sea feliz, acéptelo. Tiene un hombre coquetón, tiene un hombre galanzón, tiene un batú acá que todas las puede. Pues ya, quédese así, ¿verdad? Ahora que si eres de esas mujeres que dicen, no, no, yo soy de armas tomar, yo soy de huevos. Yo le encuentro una pendejada a este culero y le meto demanda de divorcio y a los niños los va a ver nomás el tal día y yo le bajo una lana al hijo de su pincho. Ah, entonces es otra cosa, ¿verdad? Entonces sí, revísele para que le chingue una lana y lo haga y va a tallar. Pero ellos casi siempre no, siempre vuelven. Entonces dice uno, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Luego encuentra lo que ya sabía que iba a haber, ¿verdad? Y luego peor, cuando lo encuentran, dicen, no, es que lo ha de haber limpiado porque ya no hay confianza, ya no hay confianza. Pero bueno, cada quien, y ahí es pego suyo. Pero les digo, consejo, ya no revise, no se mortifique, no se moleste. Usted vive apellismo, si el pelado está con usted, usted es la mera buena, usted es la catedral. Suena muy descarado, suena muy, muy dura, la realidad, impresionante. Pero es la verdad, si usted está con él, es que usted es la mejor. Así que ya no ande revisando, ándale, déjese pinche celular y vaya a un psicólogo a atenderse esos pinches nervios, locuras y demás. Bye.